Compra monedas baratas en igbaul.es y obtén el 30% de descuento, encuentra el enlace en la descripción de este video y compra de la forma más rápida y segura, solamente selecciona tu plataforma favorita así como la cantidad de monedas que desees adquirir no olvides incluir mi código ESCO para un 6% de descuento adicional ¿Y qué tal amigos cómo están? Estamos aquí en un nuevo video Y bueno amigos en esta ocasión vamos a comenzar con los experimentos de FIFA 21 En esta ocasión he tomado la decisión de elegir a Tigres ya que es el equipo que mejor plantel tiene dentro de FIFA 21 dentro de los equipos mexicanos ¿Cuál va a ser el experimento de día de hoy? Vamos a ver qué pasaría si mudáramos a Tigres a la liga española y no solamente eso si tuviera 500 millones de dólares para armar un plantel competitivo Tendrá Tigres la oportunidad de competir contra los poderosos equipos españoles y no solamente eso sino que para esta primera temporada lo hemos metido en la Europa Leja Así que va a estar interesante ver si armándole un plantel competitivo tendremos la oportunidad de pelear por cosas importantes De por sí Tigres ya tiene pues un plantel más o menos interesante Ahora con 500 millones de dólares estaremos trayendo algunos jugadores interesantes Tengo pensado meter un par de centrales top, meter ahí unos centrocampistas que rindan Por ahí tal vez un delantero de los mejores Pues ya vamos a ver ahorita para qué nos alcanza Tenía pensado fichar a Sergio Ramos porque es un central barato con buena media Y por ahí tal vez a un central del Barcelona que tenga buen potencial Así que pues ahorita vamos a ver amigos qué podemos armar con estos 500 millones de dólares Esto va a ser en dos o tres partes dependiendo de cómo vea que a ustedes les interesa o no Por lo menos si están asegurados dos partes En esta primera parte vamos a estar fichando a jugadores top Y vamos a simular una temporada para ver qué tal le va a los Tigres en la Liga Española Tengo que decir que de entrada pues tenía contemplado hacerlo en la Premier League Pero la verdad viendo los planteles que tienen en esa liga Ni con 500 millones de dólares creo que hubiera podido competir Tigres para entrar a puestos europeos Creo que en la Liga Española dejando atrás a los más importantes como Barcelona Atlético de Madrid y Real Madrid Creo que les puede competir a los otros equipos para llevarse puestos europeos Y esto pues para la primera temporada Obviamente para la segunda temporada pues nos van a dar un poco más de presupuesto Ya no los 500 millones pero sí para seguir mejorando el plantel Así que pues vamos a ver amigos Vamos a fichar a Lenglet este defensa central del Barcelona Veamos si quiere venir al club Ya llegamos a un acuerdo con la directiva Vamos a darle un contrato A veces se me complica si directamente el jugador pues no nos pide lo que quiere ganar Y algunas cláusulas cuando normalmente yo le pongo no sé por qué la termino regando Aunque le ponga más dinero normalmente me terminan diciendo que no Así que esperemos que aquí nos diga Lenglet cuánto quiere cobrar a la semana Y así poder cerrar el fichaje lo más pronto posible Vamos a aceptar no quieren cláusula de rescisión Bueno miren ya nos mandaron aquí su propuesta económica la vamos a aceptar Y tenemos a nuestro primer jugador en nuestro plantel de los Tigres Vamos a seguir fichando y nos vemos en un momentito más Bueno ya estamos llegando a nuestro segundo acuerdo por otro central top Ya les había comentado que me interesaba Sergio Ramos Ya una vez cuando hicimos el experimento de ver qué jugadores top podíamos fichar con 500 millones en la Liga MX Pues vimos que era un central que era accesible para nosotros Así que pues sí está queriendo jugar Sergio Ramos con los Tigres Vamos a ver si podemos cerrar la dupla que tenía contemplada Que es la de Lenglet y Sergio Ramos Yo creo que con esta defensa la podemos armar En dado caso de que a algunos se nos llegue a lesionar Pues ahí tenemos algunas alternativas Como el Titán Salcedo, Diego Reyes, Francisco Mesa Tenemos como 4 o 5 centrales interesantes En dado caso de que se nos llegue a lesionar uno de estos Así que pues vamos a bajar un poquito la propuesta En cuanto a premios y veamos si quiere llegar Sergio Ramos Y si amigos en efecto tenemos ya la central armada No me puede contener amigos Tenemos que fichar a Cristiano Ronaldo para que regrese a la Liga Española El comandante pues va a regresar ahora con los Tigres Vamos a ver si quiere Bueno ya llegamos a un acuerdo con la directiva de la Juventus Falsa Ahora ya nada más queda llegar a un acuerdo con Cristiano directamente Yo sé que me van a pedir 1 o 2 años de contrato Porque pues ya tiene 35 años Cristiano Ronaldo Creo que un par de temporadas nos vendría de maravilla el comandante Dinero viene invertido hay que decir eso Si Cristiano Ronaldo un jugador top Pues dentro de FIFA para modo carrera Pues es el segundo mejor jugador del videojuego Así que pues ya estamos llegando a un acuerdo con Cristiano amigos Vamos a cerrar este fichaje Ya hemos fichado otros jugadores Algunos centrocampistas Ya solamente es cuestión de 1 o 2 fichajes más Para terminar de concluir este mercado de fichajes Creo que con este plantel que estamos armando La vamos a rifar En términos generales pues va a ser una plantilla híbrida Con lo que ya tenía Tigres Y algunos fichajes que pues obviamente estamos haciendo Jugadores que tengo contemplado que se queden en el once titular Son jugadores como Javier Aquino El Chaka Rodríguez Nahuel Guzmán André Pierre Gignac Tenemos varias opciones Y en la banca pues obviamente muchos jugadores Se van a quedar de ellos Pero bueno ya hemos llegado a un acuerdo con Cristiano Ronaldo Amigos estos Tigres la van a romper sin duda alguna en Europa Allá solamente me queda fichar a un medio derecho que es mexicano Y estoy entre Lozano y el Tecatito Corona Bueno amigos pues hemos llegado al último fichaje de este modo carrera El último jugador top para esta primera temporada Bueno ya les había comentado que estaba entre Lozano y el Tecatito Corona Yo creo que me voy a animar porque sea el Tecatito Corona Ya para terminar de cerrar estos fichajes Igualmente me han estado enviando propuestas para llevarse jugadores Algunas las estamos aceptando Algunas otras no Porque creo que nos pueden funcionar en nuestro plantel Ya sea de titulares o revulsivos Así que en términos generales Me voy contento con lo que hemos armado con estos 500 millones De hecho no nos vamos a gastar todo Voy a dejar algo de reserva Por si a mitad de temporada necesitamos fichar algo más Nos quedan 150 menos lo que ahorita terminemos gastando en Corona Pues ya quedarían no sé unos 80 Tal vez un poquito más no lo sé Pero bueno vamos por el Tecatito Corona Que tiene una cláusula de 100 millones de dólares Nosotros pues vamos a ofrecer mucho menos que eso Unos 60, 70 Creo que la cláusula de Corona Completamente exagerada de 100 millones de dólares Con todo y que es un jugadorazo Lo que me gusta de este nuevo modo carrera Es que nosotros podemos entrenarle Los skills a los jugadores Entonces vamos a regresarle Esos 5 de skills al Tecatito Corona Para que sea el jugadorazo que era En FIFA 20 Pero ya en FIFA 21 con más media Y más habilidoso Creo que va a ser tremendo Lo que puede hacer el Tecatito Pero bueno ya hemos terminado de fichar Vamos a ver como ha quedado este equipo La verdad que una auténtica locura Cristiano Ronaldo y Chignac en el ataque En el medio campo Renato Sánchez, Héctor Herrera, Quiñones y Javier Aquino En la parte baja tendremos al Chaka Sergio Ramos, Lenglet Y bueno pues estaba como que entredudoso De si mover a dueñas o no Pero vamos a dejarlo Vamos a dejar a dueñitas Bueno ya vimos que también hemos metido Al Tecatito Corona en este equipo En la banca pues prácticamente tenemos al que era el equipo titular de Tigres Así que un equipo híbrido Entre nuevos refuerzos y algunos jugadores de Tigres Hemos traído también un par de mexicanos Como es el caso del Tecatito y Héctor Herrera Ahora lo que queda Es que yo mejore pues los entrenamientos de estos jugadores De una vez hay que personalizarlos A todos los jugadores les quiero subir los skills Algunos la pierna mala Y ya después a mitad de temporada Volveré a cambiar estos entrenamientos Para mejorarle ahora pues lo contrario a eso Pues si amigos ya tenemos plantel terminado Vamos a simular la mitad de la temporada Y veamos que tal le va a estos super tigres Veamos si pueden conquistar la liga española Y la Europa League Bueno amigos ha concluido la mitad de la temporada Por lo que estoy viendo también va a jugar la Supercopa Tigres Pero bueno eso yo no lo tenía contemplado Me imagino que el club que saqué para meterlo Pues era el que estaba clasificado a la Supercopa de España Vemos que está en la Real Sociedad El Barcelona, el Madrid y pues nosotros Y bueno como vamos hasta el momento Como van los Tigres Van en quinto lugar con 37 puntos A solamente 4 puntos del Super Líder Que es el Atlético de Madrid El Sevilla va segundo con 40 El Barcelona en tercero con 39 Y el Real Madrid pues va en cuarto De momento Tigres El Tigres que acabamos de armar Está llegando sin ningún problema A puestos europeos Que bueno en este caso sería la Europa League Aunque está muy cerca Está muy cerca de los líderes Así que creo que puede rasguñar sin ningún problema Puestos de Champions En la fase de grupos le fue de maravilla Ganó 4, empató 1 y perdió 1 Hizo 13 puntos Avanzó a la ronda de 16 Estuvo en un grupo con el Shevka de Moscú Así que no la tuvieron tan fácil Que digamos Aunque pues hay que decirlo Tiene un plantel bastante competitivo Tigres era lo mínimo que se esperaba Que se ficara caminando Ahora ya depende de los enfrentamientos Que llegue a tener más adelante En la Europa League No la tiene pues tan fácil para ganarla Hay equipos importantes como el Manchester United Así que pues creo que en términos generales Le ha estado yendo bien a Tigres Podemos ver que Cristiano ya tiene 5 skills Porque lo puse a entrenar para que ya tuviera 5 y 5 No perdón 5 de pierna mala Al Tecatito vemos que también tiene 5 de skills Héctor Herrera 5 de pierna mala Renato Sánchez 5 de pierna mala Le pusimos entrenamientos bastante interesantes A nuestros jugadores Vemos que Javier Aquino también tiene 5 de skills A Gignac le entrené 5 de pierna mala No toqué tanto la defensa Pero bueno por ejemplo JJ Macías 5 de pierna mala Ni les había mostrado creo Que teníamos a JJ Macías En la banca Que era el revulsivo de lujo que tenemos Un jovencito Porque creo que después de una temporada Tanto Cristiano como Gignac Van a ir a la baja en cuanto a su valoración Entonces va a ser como que El cambio generacional JJ Macías Ahora yo creo que si vale la pena amigos Que fichemos un portero Estaba viendo a Nahuel Guzmán Ya le está bajando la media E incluso Por lo que alcancé a leer por aquí Es que se quiere ir del club Nahuel Guzmán Entonces vamos a tener que Fichar un portero Tenemos casi 100 millones Así que tenemos que ir por un portero Por encima de los 85 de valoración Ahorita voy a estar fijándome en opciones Para ver a quien fichamos De portero Igualmente estoy entre si fichamos Un lateral izquierdo Un medio izquierdo Pero bueno Dependiendo de lo que nos sobre Es lo que estaremos fichando Así que Pues voy a seguir amigos Aquí poniendo ejercicios Fichando Y nos vemos Al final de la temporada Para ver como concluyó Tigres Su temporada europea Amigos Estamos en el final De la temporada Y Tigres Ha llegado A la final De la Europa League Por lo que vemos aquí Es que ha echado Al Manchester United De semifinales Vamos a ver como concluyó La temporada En caso de que no quedara Entre los primeros 4 De la liga española Si le gana Al Porto La final De la Europa League Estaría Clasificándose A la Champions League La próxima temporada Creo que Lo que ha hecho Tigres Fantástico Llegar a la final De la Europa League Contra el Porto Pero bueno Vamos a ver Cuál fue su camino Es su camino Perdón Le ganó Al Gelas Verona 5 por 1 En el global En octavo Se despachó Al Malmo 7 por 4 Uy El Malmo Le luchó muy bien A Tigres 7 por 4 Y aquí podemos ver Que habían equipos Importantes Peleando En cuartos de final Tigres Le ganó A la Lazio 3 a 0 En el global Podemos ver Que el Porto Se echó Al Piemonte Calcio Que es la Juventus El Manchester Se despachó Al Dortmund Y el Frankfurt Se despachó Al Sporting De Lisboa Entonces Vemos que ya A partir de octavos Subieron equipos Muy buenos El Porto Para llegar a la final Se despachó Al Frankfurt Y nosotros Bueno Tigres Se echó Al Manchester United Por un global De 2 A 1 Tengo que decirlo Que le robamos Su portero Al Manchester United Como Como es La simulación Que le quitamos A su portero Y nos terminamos Enfrentando En semifinales Así es Fichamos a De Gea Y fichamos Al Piojo Alvarado En el mitad De la temporada Y podemos ver Que Tigres Amigos Quedó Cuarto lugar Pase lo que pase En la final De la Europa League Tigres Jugará Champions League La próxima Temporada Una auténtica Locura Lo que ha hecho Tigres En esta Primer temporada En esta Primer simulación Creo que Ha estado Fantástico Entonces Pues que queda Por hacer amigos Queda que Simulemos El último Partido De Tigres De la temporada Que es La final De la Europa League Saben que También No vimos Lo de la Supercopa De España Pero bueno Eso no No importa mucho Lo que queremos ver Es si Tigres Tendrá La capacidad Si tendrá El potencial De ganar Su primer título Internacional Y vaya de que forma Contra el Porto En la final De la Europa League Creo que Hombre Por hombre Por supuesto Nosotros tenemos Mejor plantel Que el Porto Pero pues No hay que Menospreciar Miren el Piojito Alvarado Ya creció Hasta 80 Una auténtica Locura Masía 78 Gignac Están 80 El Tecatito Subió un punto Pensé que Ya no podía subir Sergio Ramos Está lesionado Amigos míos Y Mesa También El Revolsivo Entonces Vamos a tener Que meter El Titán Salcedo Si vamos a meter Al Titán Y Diego Reyes Pues va a ser El Revolsivo En la defensa Así que Vayamos a simular Amigos El último partido De la temporada De Tigres Veamos si tienen Chances De salir Campeones De la Europa League Vean el Porto Pues va con Exjugadores Que conocemos Como Uribe Marchesin El Tecatito Pues se lo robamos Creo que Podemos Podemos ganar Vamos a dejar La cinemática Por supuesto De la final De la Europa League Y ya después Le daremos a simular Hoy es el día En el que nos posamos Sobre la capital Del fútbol mundial Esta es la final De la UEFA Europa League Fernando Palomo Junto al Matador Que empece En los comentarios A minutos Nada más De arrancar Este partido El Porto Seguro En esos clubes Que a sus pares A otros equipos De Europa Les gustaría imitar En muchos sentidos Compran barato Venden carísimo Hay varios equipos Hay varios equipos Que tienen esa costumbre Que buscan jugadores Que no tengan Tanto nombre Para después Tenderlo Porque son muy buenos Acá los 11 titulares Para el Porto Vemos que han optado Por un 4-4-2 Un clásico dibujo Dos puntas situados A la misma altura Y cuatro jugadores En la mitad del campo En línea Y por detrás Este es el equipo Con el que hoy Enfrenta el partido Tigres Al igual que su rival Es un 4-4-2 Bastante convencional Bueno Como los dos Forman De la misma manera A ver Quien se lleva Comienza ya La primera parte De la final De la UEFA Europa League Nos ponemos las pilas Uribe Esa es muy buena pelota La bocha que cambia De dueño Héctor Herrera Jesús Corona Anche Anche Ahí van los pelotas En el área Domínate Catito Renata Maravillosa La extensión De la arquera Y la verdad Ver la actuación De este arquero Salvando a su equipo Es importantísimo Ahí está el árbitro Diciendo que es lateral Ahí va Cristiano Qué habilidad Para quitarse rivales ¿Y este chico A dónde le quiso pegar? Pregunto nada más Uribe Suárez Ahí está Cristiano Héctor Herrera No pasa nada Sacan desde el fondo Danilo Pereira Octavio Uribe Danilo Pereira Maneja la pelota Y se acerca Al arco rival Día Gol Importantísimo Golazo El primer del partido Se veía venir Que alguien Iba a marcar el gol Porque lo estaba buscando Ahora Hay que cuidarlo Queda mucho partido Por delante André 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 Pierre Guignac Se mete En la trayectoria De la pelota Suárez Uribe Danilo con el balón Ahí va a salir Con la chimbomba Manejada Sí señor Cristiano Ronaldo La tiene André Pierre Guignac Luis Alfonso Rodríguez Se ha terminado Comienza el segundo tiempo De esta final De la UEFA Europa League En 45 minutos O quizás más Vamos a conocer Al campeón Y va moviendo La pelota De un lado A otro Pacientemente Le pega el arco Le saca pintura El traveseño Ahí se queda Con la pelota Enamorando Con su fútbol No falla un pase Es un artista Con la pelota Esa pelota Se va por el costado Ahí lateral Esta puede ser buena Transporta bien El balón Cristiano Ronaldo Y hasta ahí nomás Hasta acá Llegó el ataque Tiene mucho espacio Por la banda ahora Excelente movimiento Dejó Limpiamente Sin valor Al rival Ahí está Cristiano Pelota de Cristiano Ahí se viene Y lo va a tener Si logra sacar Este centro Que se cuiden Ahí va Cristiano Pase para Tecatito Posibilidad De la contra Ojo Suárez Y si se aguantaba Con el toque Apenas Un poco Nada más Héctor Herrera Gran servicio Pegado a la banda Y su estiro de esquina La pelota Pegado En uno de los del fondo Jugada Que no termina En nada Ya lo rechazaron Fuertemente No se sorprendan Que este es otro Tiro de esquina Guiñet Viene el guardabeta Y haciendo la tarea Ya van 38 minutos De la segunda parte Alex Telles Y ese es otro pase Bueno Cuanto llevan Ya estos muchachos La verdad que el día de hoy Han estado inspirados Y ahí está el equipo Agazapado Esperando al contrario Puede hacerlo El balón El balón que sale El balón que sale disparado Se viene el saque de manos Y atento Es que hay peligro Suárez Suárez El asistente Que levanta la bandera Si viene el último Segundo del partido Puede ser Y está el final Final del partido Campeones Bueno amigos Pues hemos llegado A la final De esta primera parte De dos O tres Vuelvo a repetir Dependiendo de que tanto La apoyen Tigres Ha perdido la final De la Europa League El Porto Con una llegada Fue más que suficiente Para que saliera campeón Se le está negando El título Internacional A Tigres Así que Pues yo me despido No olviden dejar su like Suscríbanse Nos vemos Hasta la próxima ¡Hasta la próxima!